hola qué tal gente aquí también otro para ustedes un nuevo vídeo en el canal y bienvenidos esta vez sí al penúltimo episodio de the forest lo venía anunciando ya hace bastante rato que se venía el final de la serie que no tenía claro cuánto episodio iban a ser ahora ya la idea está clarita este es el penúltimo y el último episodio va a ser un vídeo más extenso de por lo menos una hora y media quizá un poco más mostrando todo lo que vendría siendo ya el final del juego en sí la parte de bueno no quiero decir nada mejor para no hacer spoiler por si hay gente que de verdad no conoce el juego todavía cosa que dudo muchísimo pero aún así en penúltimo episodio del canal lo voy a dejar ya con el capítulo de hoy no sin antes recordarles que si son nuevos en el canal de la bienvenida los invito a suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo que subo si te gusta de forest y quieres más juegos así déjate un buen like un comentario por ahí para muchísimo más y los dejo ya cuando el episodio de hoy donde vamos que hay que devolverse si este lugar era solamente para conseguir el arco para eso no lo encontramos nunca ni siquiera habíamos estado aquí pero aún así me sorprende que llegaba a este punto reciente de en el arco lo que o sea todo lo que hay que avanzar para poder sacar un arco que está terriblemente escondido más pero igual está chetado no en teoría debe pegar pero muchísimo qué forma que se en la luz de él de la cosa está del mechero no del submarino del tanque vale aquí tenemos dos caminos hacia cual tiramos se supone que el de la derecha está como entre comillas revisado sería como por acá aquí y según el mapa ya todo esto también sería nueva área chocolatina gente 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 qué te pasa lo que te pasa con mi compa lo te voy a comer loco y el juego sí si lo estoy trozando ya este compadre para que no hagamos un buen filete de de bicho no corre como el viento machu s f y llegamos a un lugar en el que al parecer ya habíamos estado me devuelvo hacia donde estabas tú solamente fui a mirar como para ver que cojines ok de nuevo ah 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 vamos vamos ah 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 nada bajo el agua para abajo para arriba hacia el entonces subo creo que llegamos al otro lado, mira ah, hay una foto y aquí hay una salida what? por esta orilla hay una foto ahí claro que hay el otro lado, loco esas fotos que marcan las cruces me parece, por lo que me estoy acordando ahora que son los lugares que cojones suena son los lugares esos que se pueden detonar con dinamita en la parte exterior y que en teoría te entregan las piezas para armar la pistola esa que es como de pirata ah, vale algo así mucha gente gente y guaguas bueno si ¡Suscríbete! 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 ¡Uhh! Aquí echaron abajo una puerta Sí, sí, sí Acá sí que nos hemos mandado, compadre, ¿eh? Sí, yo que pensaba que habíamos llegado a un lugar que ya conocíamos Sí, sí 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 Y se puede subir, ¿cierto? Pues sí que es para arriba, ¿no? No sé No sé Estoy arriba Vale, yo bajé No sé si es para arriba del todo Estoy arriba Vale, yo subí por un lado Pero no estoy en el mismo lugar que tú Creo Que no estamos en el mismo lado Ah, pero... Estamos cerca Ah, es por allá, porque acá... Ah, no, pero por los dos lados se puede subir, parece, ¿o no? Sí Era como para llegar nomás por distintos lados Sí Sí Sí, porque por mi lado no hay cuerdas para subir, ¿o sí? Ah, sí, sí había Sí, sí había Bueno, dejamos pendiente esa Digo yo para que no se nos olvide Capaz que hay algo Una... Yo me pregunto, ¿quién habrá puesto estas cuerdas, loco? Buena pregunta Habrán sido los mismos caníbales que... Las sacaron de nosotros Luego alguien que llegó antes que nosotros a la isla Oh, sí Vale ¿Y ahora qué? ¿Se puede brincar hacia allá? 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 Voy, a la de tres Sí ¡No! ¿Te caíste? ¡Sí! No Y no me hice nada de daño, hermano What? Pero tío ¡No! 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 No me lo puedo creer Espérame allá arriba, compadre Que ya voy ¿Cómo fue que me caí, loco? ¿Y qué hay para ese lado? En todo caso Sí, creo que está ahí Hay otra subida Hay otra subida Mira acá estoy ¿Ves? Ah no, estoy mirando así Frente Frente Sí te veo Sí te veo ¿Hay otra cuerda para subir por ahí? Sí Sí, sí, sí ¿Y por este lado también hay una? Sí, sí, sí ¿Por este lado también hay una? Debo creer que sí Ah, tú, ¿eh? Llegaste más alto que yo creo Bueno Ah no, ahí está el salto Por aquí hay una cuerda Capaz que llegue al mismo lado No sé, yo estoy como en otro lado ¿Me veis donde estoy yo? Sí, sí, sí Yo llego no sé a dónde, ¿eh? Capaz que sea en distintos lados para llegar a donde mismo Por acá hay así que ya nada Ah, acá hay loot Y acá también Chocolate Medicina Una linterna nueva que se le puede poner al narco nuevo Que lo voy a hacer Aquí hay cuerda Vale, voy para allá Era una zona del boot Esta Pero había cuerda, ¿no? Sí, había cuerda Curioso Y si las dos eran zonas de loot Quiere decir que había que subir por el otro lado ¿Cómo por el otro lado? ¿No estaría aquí? No Pintura Bajo Por el lado del piolet donde De... De la primera subida del piolet Ya, por donde nos venimos los dos Claro Sí, porque por ese lado donde saltaste tú tampoco había nada Es más abajo, ¿no? Sí De uno más abajo De uno más abajo ¿Te imaginas que solamente sean loots? Todo este lado Todo este lado Larga la tirada, ¿eh? Larga, compadre Hacia allá, entonces Y subir por ese lado No Vamos a enganchar la cosa acá No Oh, conchito madre Me caí Y me morí Nah Me morí, loco Alcanzo a llegar a levantarte, ¿no? Demás Pero mala En vez de irme para el lado, subí ¿A dónde está ahí? Estoy abajo, abajo, bro En el inframundo No Pero es que no te veo No, les... ¿sí? Ah, aquí estoy... Uhhh Estaba allá al lado mío Y no te pudo Desapareciste Uy, ahora para llegar para allá, bueno ¿A dónde está ahí? Estoy más lejos que la chucha ¿En el avión? Nah Nah, güeya ¿Qué hago? ¿En serio está ahí en el avión? Sí ¿Cargamos, po? ¿Tú decís? Sí, porque habíamos sacado el arco compuesto la última vez, po Y guardé Salir a menos, entonces Claro Lo que sí que hago hacer es que ir a volver por ese loot A la chaval Oh, ahí está el pan a screen noise ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, compadre? Excelentemente, amigo mío Amigo Ben Bredeton Míreme para acá, po Amigo Ben Bredeton Hace tiempo que no jugábamos, entonces me creció el pelo Se parece bastante a Ben Bredeton, compadre Y salta también, y cae ese ¡Ahhh! Jajaja Jajaja Bueno Me acuerdo que la última vez Salimos de esta cuevita ¿Qué es eso que se ve ahí? Ah, el luz parece Habíamos... Quedamos en pelota de inventario De hecho, no tengo nada para comer y me quedan tres soditas Pero sí tenemos el arco moderno Que logramos conseguir Y me acuerdo que Todo esto nos pasó porque tuvimos un problema con la grabación y nos perdimos Sí Y apareció por ahí arriba Ajá Así que lo que tuvimos Lo que tuvimos que hacer al final fue WTF Sonó la puerta Claro Tuvimos que crear esta cosa Aquí Para poder grabar Y dormir Y empezar desde aquí A recorrer y explorar la parte de acá abajo que no hemos explorado Que vamos a ir a ver ahora ¿O no señor Ben? Sí, pues señor Señor Calvo Señor Calvo Cesarito Ah, Cesarito Jajaja Let's go man Let's go man Let's go man Yo te estoy esperando Ahí estáis por ahí Ahí estáis por ahí ¿Dónde se metió mi compadre para el otro lado? Escucho bichos Por aquí mismo por loco Ah, estos mueren easy Vi una maleta para acá compadre Carnecita por si nos da hambre compadre Buena idea compadre ¿Por qué eso no es agua loco? Dice que voy a saco de carne Sí, igual Ya tenía piernitas y de todito Creo que necesito un poco de los... Está un poco oscuro, ¿no? Sí, a pesar de que arriba es día Debe estar atardeciendo, anocheciendo Por acá había un... Un billo de estos gordacos Está bastante... Oscurete, la verdad Me da un poco de miedo Eh, no veo al bicho Ojito chaval Veo algo aquí Un cráneo No hay enemigo compadre No se ve compadre No hay monos en la costa Una piedra Nada compadre ¿Será que los bichos de acá ya lo habíamos... Matado en algún momento? Yo no escucho nada de momento Ah ¿Será eso? Que ya habíamos matado a los bichos de acá y guardamos Puede ser Mejor por compadre Yo juraba que por acá había una entrada, loco No hay nada? No No hay nada de nada Pero nada de nada de nada Es que ni siquiera las cajas tienen algo Entonces... Es de noche por compadre Ahora sí que es de noche, pa' amigo ¿Y este riachuelo, compadre? Como.. Como como nada de mi compadre por lo menos tenemos luz qué me pude sumergir usted anda con el traje puesto compadre de submarinismo el tiro compadre no hay que hay linterna y veo mejor sí pero yo abajo no veo ni un sorete compadre no sé tampoco si hay algo en el medio tengo frío focata compadre o hacemos la mis misión hasta el otro día en la carpita de allá algo tiene que haber aquí ¿qué haces? no puedo subir compadre altos hay que apretar el espacio altos spameando como loco llegué duermo no se muera compadre no sabía morir de frío no si estoy esperando estoy llegando estoy llegando estoy llegando estoy muriendo listo no ya ¿qué le pasó compadre? no yo no creo que tenga frío nuestra house ah sí mamut ah sí irán a respawnear los bichos ok no están aquí ¿están ahí? sí están aquí muertitos ah igual no hacemos una fogata sí 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 ahí están con mosca ya compadre bueno yo voy a desayunar igual carne yo vuelvo a desayunar carne muerta carne de muerto de caníbal muerto y una soda qué mejor desayuno compadre de vikingo por loco ah de vikingo no estoy muy seguro si los vikingos comían caníbal muerto eh ya podemos mirar ahora si hay algo por acá o a qué cojones bajamos y como cojones vamos a salir de aquí si es que no hay nada más nada pues compadre tampoco estoy seguro si nos dejamos algo dentro de la cueva de esa de la puerta rara más que seguro que sí habría que ir al hoyo al hoyo que está aquí cuando voy yo compadre había algo a ver hay un hoyo aquí margot como se recarga la bombona esa tiene que salir ya y darle al tanque en el inventario verdad si desde aquí se ve loco ahí en el medio por saco ya yo estoy con el tanque lleno no hay igual vamos entonces vos compadre después de usted voy compadre me sumerjo what? los hijos compadre hola chaval que es esto? cojones? cojones? a dónde va? estamos yendo compadre al infinito si what the fuck loco que es esto? admito que voy un poco un poco cagado mojado mojado también espero que me dure el tanque para llegar hasta el final si 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 ah si estamos saliendo eh compadre escucho sonidos raros primero que todo si no mire el wey esperame le doy al fuego porque me estoy muriendo yo también que cojones suena loco? Godzilla mira aquí ven papelito yo lo voy a ver yo primero vos compadre un dibujo más feo que le ha hecho es un de mi timi somos nosotros mismos o de tu timi de nuestro timi mmm matrimonio homo parental compadre de construidez the fuck vamos amigo vamos compadre a ver que se cuela después de usted compadre ahhh claro jajajajajajaja no sea miedo veo como una estructura rara aquí no convencional no hay agua sí, vamos a nuestro curso yo ya bajé, compadre ¿qué había? nada está bueno que esto para una miniatura, compadre hay gente aquí, compadre y hay una carta ¿una carta? tarjetita de invitación ¿qué hay cartes? es la del yate, hermano ¡eh! ¡ah! ¡ah, no! era una tarjeta que decía eso, pero no era una tarjeta en sí no puedo pasar, compadre, así que no lo puedo ayudar no se mueve, compadre, ¿qué dice ahí no? bueno, aquí podemos ver un screen noise en toda su magnitud matando unos caníbales ¡oh! y recibiendo un guate míralo ¿cuál menos? pero amigo, ¿estás seguro que puede? sí, compadre es una pelea bastante reñida la que estamos presenciando bastante vale, y lo gana screen noise no problema ¿mono? me lo he ido de trofeo ah bueno, yo veo más agua igual y sería mejor tirarse un un linternazo por aquí ¿no? ¿dónde está la doña linterna? oscuridad se ha vuelto de plata qué buen temazo veo por acá un camino un buen temazo por compadre ah, es el mismo camino porque hay agujeros de... ay, que me cayó con agua caerse ahí es muerte, ¿no? sí, compadre ¿qué cojones con este lugar, hermano? pero no, man veo agua por todos lados un camino por allá un camino no, por acá no hay nada no te devuelves pues por acá, güey pisando agüita por acá tampoco hay nada ¡eh! ojo algo recogí VHS número 5 obtenido ¡uh! ¿se puede reproducir esto? ¿por qué le doy a la B, loco? a ver ¿cómo era? ¿reproductor? ¿o no? mhm esto se combina, ¿no? no, por un reproductor de VHS, ¿no? no, pues yo encontré el VHS tenéis que reproducirlo con la cámara ah, el 5 ¿eh? combinar ¿estás viendo lo que estoy viendo? yo reproduje el 4 tengo el 4 ¿tienes tú el 4? tengo el 2 el 1 tú tenías el 4 tú tenías el 2 ¿tienes tú ahí el 1? sí yo no tengo el 4 tengo el 1 el 2 no el 1 el 2 y el 3 tenéis que ah, no por el 4 también ¿cómo lo veo? los tengo todos de hecho ¿y cómo lo veo? tenéis que combinar la cámara con el VHS ahí ahí está ahí está sí los tengo todos loco reproduce el 4 y después el 5 para que flipes hacen colores está un poco aterrador un poco aterrador se me había olvidado este este contenido ¿cuál reprodujiste? ¿el 4? el 5 ¿y el 4 lo viste? no lo tengo ¿no tienes el 4? tengo 1, 2 me falta el 3 el 4 ¿y cómo no tienes el 3, 2, 4? ¿por qué no los tienes? no sé a lo mejor no los recogí pues te cuento que en el de hecho el 3 yo no sé si lo reproduce en algún momento vale te cuento que en el 3 sale una máquina extraña ¿ya? y tienen a Timmy mirando a esa máquina abren la máquina y se corta el vídeo en el 4 sale Timmy tiritando en una cama temblando así como teniendo un ataque así como epiléptico o algo así ¿ya? y también se corta y en el quinto se liberan los monstruos no sé si lo viste bueno no sé si lo viste si es el 5 eh brígido bajaste si ah si y what the fuck vale vale al internazo sí a Violet ¿dónde está Don Violet? de hecho ¿cómo ha de hecho? maria maria no compadre hola amigo no sabía cómo soltar el violet katana por si acaso nada por aquí nada por allá algo de magma compadre estamos llegando al centro de la tierra compadre viaje al centro de la tierra no salen monos de lava monos de lava velocidad de la luz wow que cojones esto compadre cuidado oh shit y bueno gente hasta aquí este capítulo quise hacer aquí un corte más o menos abrupto en esta parte del gameplay porque sé que de aquí al llegar a la última parte estamos pero a nada a nada a nada a nada y como para seguir un poquito la onda de que los videos no duren más allá de 30 y algo minutos salvo el último que como dije al principio va a ser un video más extenso quería que el resto de los capítulos de la serie fueran así entre unos 20 y algo y 30 y algo minutos y no mucho más así que eso gente para resumir en general esta parte del gameplay está siendo bastante interesante la parte final hay muchas cosas que que de hecho ni siquiera recordaba que existían como dije al comienzo de la serie el juego ya lo conocía de antes pero en el tiempo en que salió 2012 por ahí cuando se jugaban los primeros gameplay de este juego entonces hay muchas cosas que ni siquiera recordaba y hay cosas que de hecho me parece que ni siquiera había visto antes así que eso gente yo creo que de momento lo vamos a dejar hasta aquí ya saben próximo capítulo capítulo final de la serie de momento no mucho más yo me despido por mi parte se me cuidan muchísimo por favor y nos vemos en el siguiente adiós chau 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 Gracias por ver el video.